Hola, buenas noches. Hoy miércoles, precisamente a esta misma hora, normalmente estaríamos abriéndole las puertas del Teatro Ulamagna para que pudieran presenciar el concierto de la Orquesta Clásica, del Syntagma Musicum o de alguno de nuestros coros. Lamentablemente, aún no podemos hacerlo. Precisamente para cuidarles, a ustedes, también cuidar a nuestros músicos y músicas y nuestros trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, creemos que es muy importante mantener espacios de reunión y comunión musical en torno a la música, que la universidad ha venido manteniendo hace mucho tiempo atrás. Por eso mismo, hoy día abrimos las puertas de nuestras casas, en distintas partes de Chile, para compartir con ustedes el nuevo lanzamiento del sello discográfico Aula Records, de la Universidad de Santiago de Chile, que es este que tengo acá, llamado Cuatro Piezas Incidentales para la obra de teatro El Gato con Botas, de Armando Blin, compuesto por uno de los nombres vitales de la historia de la música nacional, como es Carlos Isamín Alarcón. Como es tradicional en Aula Records, cada uno de los discos que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes está pensado como una pieza de arte. Desde el fin y lo mismo. Esta vez, nuestro primer disco de 7 pulgadas, dadas las características de la obra, aquí es una pieza más bien breve. Cada uno de estos discos fue realizado en una edición de 40 ejemplares, uno a uno, con la técnica del late cut, una forma no industrial de grabar la música en cada surco de este disco. Este trabajo detallista y artesanal lo realizó Ignacio Rodríguez, músico, ingeniero y también fundador de uno de los sellos amigos y hermanos de Aula Records, que es BIM Records. El arte del disco fue obra de Emilio Ortiz, un joven artista visual chileno de la comuna de Puente Alto, que escogió una de las técnicas más primitivas del grabado, el agua fuerte. A través del cobre, el ácido, la tinta y el fuego se va formando una imagen que el autor no siempre puede manipular a su entorno. Esta incertidumbre, agrega un misterio que funciona a la perfección con todos estos cuentos clásicos. Esta obra inédita, hasta el día de hoy, nos muestra una nueva dimensión de Carlos Isamín. Generalmente este compositor es más bien ligado al movimiento indigenista musical chileno. Pero gracias al concienciado trabajo, estudio y conservación de su obra por parte del archivo Carlos Isamín, hoy día podemos descubrir que su abanico musical es mucho más amplio. Incluso, se posiciona como uno de los pioneros del dodecafonismo en nuestro país. Pero entrémonos en el fascinante mundo de Carlos Isamín, y para eso vamos a dejar que otras personas hoy día abran sus casas para hablarles de este compositor. Así que vamos a escuchar primero a Freddy Chávez, el curador del archivo Carlos Isamín, y junto a él los músicos Luis Velasco, Patricia Reyes y Alexis Contreras, quienes a través de la música les entrañarán uno de los cuerpos de obra más fascinantes de la música chilena, el de Carlos Isamín Alarcón. Gracias, Andrés. Quisiera comenzar agradeciendo, en representación de la familia del maestro, a Andrés Zúyiga como director del Departamento de Extensión de la USACH, de alguna manera el principal gestor de este proyecto de disco vinilo alojado en el sello Aula Records. La publicación de este vinilo, con la obra del gato con bota, constituye un hito muy relevante en la historia fonográfica del maestro Isamín. Hasta ahora es el segundo registro en disco vinilo que se ha realizado en torno a su trabajo. El primero obedece a un disco gestado por Filomena Sala, por ahí en el año 1936, denominado Seis Compositores Chilenos, en que Isamín es convocado junto a Pedro Humberto Allende, Adolfo Allende, Domingo Santa Cruz, Samuel Negrete y Alfonso Lén, para constituir un disco con obras para piano, y también obras para voz y piano. En este caso, en su caso particular, un disco vinilo de 7 pulgadas, parecido al que vamos a lanzar, la obra es vocación araucana por una parte de Carlos Isamín, y en la contraparte, la obra Pórtico de Samuel Negrete. Entrando en el tema que nos convoca, a mí me ha parecido muy relevante seguir entregando nuevos insumos que nos permiten ir esclareciendo la figura y obra de Carlos Isamín. La función de Isamín en su trayectoria suelen ser diversas. Isamín desarrolló una dilatada carrera como pintor, como investigador, como pedagogo y también como compositor. Hasta ahora, solamente se ha vinculado su figura de compositor con las investigaciones que él realizó en las comunidades mapuches en la década de 1930, estrechando que ese material musical extraído de las comunidades fue utilizado solamente como una finalidad de un material musical para su composición, como es el caso del frisaroscano. A mí me parece que eso tiene una cierta resistencia hoy en día, producto de los nuevos antecedentes que nos permitirían constituir que no fue la única razón por la que Carlos Isamín fue a internarse en las reducciones mapuches de esa época, con la dificultad que ello implicaba. Para entender esto, me parece que es importante de alguna manera internarse en otros aspectos de su vida que nos permitan realizar esta vinculación. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, su paso por la escuela normal. Recordemos que él es un profesor normalista que obtiene su título en el año 1904 y cuando él obtiene su título existía una reforma del plan de estudio de las escuelas normales que venía del año 1890 en que Abelardo Núñez, tras visitar Alemania, de alguna manera copia el modelo alemán de seminarios que se llamaba allá y lo trae a Chile. Y esa copia, más bien, y que se instala en las escuelas normales a partir del currículum del 1890, por ejemplo, considera una muy potente formación musical en sus educandos. En este caso, el profesor normalista, primario, tenía seis horas de clases de música en las que se contemplaban las materias de canto, armonía y violín. Aspectos que posteriormente profundizó con, luego de salir de la escuela normalista en el año 1906 y en adelante, sacamos una cierta referencia, con Domingo Brexia en composición, Pedro Humberto Allende en armonía y violín con Sante Loprior, profesores, todos ellos, del Conservatorio Nacional. Eso es particularmente interesante, dado que sus intereses iniciales que se han manifestado en las décadas del 10 y del 20 están muy estrechamente vinculadas a la pintura y la pedagogía, en donde ahí realizan una especie de recorrido por todo Chile, escudriñando, de alguna manera, en todas las manifestaciones populares. Llámese manifestaciones populares en esta época, aquello, una línea muy fina entre el indigenismo, lo indígena y lo criollo. En eso, cabe mencionar una serie de recopilaciones que Carlos Isamir hizo en esa época en términos de la plástica, de la greda, de los telares y de todas aquellas manifestaciones que iba encontrando a su paso. También pudo hacer una serie de recopilaciones detonadas y de hecho, esas están en su archivo hoy en día, las ocho tonadas de Cawill, que son del año 1918 a 1923. La producción musical de Carlos Isamir en esta época era particularmente desconocida hasta seis años atrás, hasta que logramos comenzar a hacer una serie de producciones discográficas que nos permiten obtener un panorama un poco más amplio con respecto a su composición. Ya logramos en el año 2017 registrar la obra más antigua de su archivo, que es un dúo para Virini Piano, que se llama Trozo para Virini Piano en el año 1912. Y posteriormente, perdón, antes que eso, en el año 2015, todos los cuartetos de cuerda y quintetos que logramos reconstruir y que datan desde el año 1925 hasta el año 1931. Producto de esto y en esta dirección también nos hemos ocupado con la obra pianística, que gracias a los pianistas Elizabeth Mendieta y Luis Velasco nos ha permitido dar a conocer algunas composiciones relacionadas con este instrumento, que nos permiten conocer a Unisamí un tanto divergente con respecto a las proposiciones que teníamos en la historia de la música chilena. En este sentido, la pieza que escucharemos, tema con variaciones del año 1937, según la catalogación de Samuel Claro del año 1966, nos muestra, a mi entender, una obra capital bastante robusta en su elaboración. Acá desarrolla las diferentes variaciones de una manera bastante particular, adcribiéndose quizás a un tema con variaciones, con ciertas aperturas que le permite terminar de una manera magistral con una fuga en la variación número 2. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes la pieza tema con variaciones del año 1937 de Carlos Isamit, interpretada por el pianista Luis Velasco Navarro. En esta oportunidad les voy a interpretar la obra tema con variaciones de don Carlos Isamit, que consiste en el tema y 12 variaciones, terminando con una fuga, una obra bastante interesante en donde don Carlos demuestra técnica compositiva bastante compleja, sobre todo en la variación final, que es la fuga, y es un tema con variaciones que a mí en lo personal me merece toda la admiración, ya que se compara a temas con variaciones como los de Brahms o Beethoven del romanticismo. bueno, voy a pasar a interpretarles tema con variaciones de don Carlos Isamit. con variaciones de don Carlos Isamit. Gracias por ver el video. 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 de inmersión en las comunidades mapuches de la novena región podemos decir que parte ahí también la época con mayor divulgación de su obra musical, ahí se crean por ejemplo, comienza a crear Sufisarauca en el año 1931, crea la obra Suis Sinfónica en el año 1932, los Cantos de Paz para Voz y Cuerda en el año 32, la Suis Parachelo en el año 1938 y una considerable cantidad de obras de diferentes tipos y diferentes instrumentaciones en esta trayectoria hasta acá mencionada y dada su condición multidisciplinar él fecunda su relación con diversas personalidades del mundo artístico e intelectual de esa época es allí donde podemos nosotros pensar que nace su amistad con Armando Blín que es quien genera la adaptación del cuento popular del gato con botas que es el acto que nos convoca hoy en día hay ahí un, existe un libro del año 1911 que se llama La Selva Lírica y que trae una serie de compilación de todos estos poetas nuevos que estaban resurgiendo en esa época un joven Neruda, un joven Guidobro, una joven Gabriela Mistral Armando Blín está en ese grupo Elías Arce, Alberto Rida también responden a ese grupo de escritores que probablemente se estrecharon una amistad no solamente desde la literatura sino que también desde la música y pintura aspectos que estaban muy vinculados también bueno, de ahí aparecen una serie de vinculaciones por una parte también Carlos Isamir realiza la música para la obra Bruja a la Luna de Elías Arce y Andacoyo de Echela Reyes o también la musicalización de poemas de Alberto Ried y de Neruda que hasta el día de hoy el archivo mantiene los mantiene en muy buen estado también acá se conoce su pública amistad con Gabriela Mistral quizás desde su tiempo en que Gabriela era directora de colegios y profesora normalista bueno, esta conexión disciplinar también lo llevó a establecer importantes vinculaciones con las artes escénicas junto a las obras de teatro que mencionábamos anteriormente está la creación de música para danza ahí está podemos mencionar el grito de la sangre el año 69 Anchimallén el año 1949 el ballet del Pozo de Oro con el que gana un premio en el año 1941 los siete movimientos documentos poéticos de 1930 todas estas vinculaciones artísticas Isamir recién las estamos comenzando a recuperar y a dar a conocer bueno, pasando a otro tema en todos sus trabajos orquestales al igual que en el gato con botas Isamir muestra una especial predilección por el arpa casi todos sus trabajos orquestales poseen entre una y dos arpas en sus plantillas manifestó una ocupación por este importante instrumento un tanto ajena e inédita en los compositores de su época a continuación conocerán este ineto trabajo musical en que se puede escuchar un Isamir contemplativo de la naturaleza y el universo en una visión más bien panteísta de la vida articulada desde sus íntimos escritos que guían la creación musical en él el segundo movimiento de la obra denominado como tres danzas para arpa toma elementos relacionados con la tonada campesina que como mencionáramos anteriormente también fue el centro de atención de sus investigaciones bueno, sin más preámbulos dejo con usted a Patricia Reyes que nos interpretará el segundo movimiento de tres danzas para arpa de Carlos Isamir gracias Freddy por presentarme quiero saludar a todos los músicos e integrantes de Aula Records que están participando en el lanzamiento de cuatro piezas incidentales para la obra de teatro El Gato con Botas de Armando Blin agradecer por supuesto la invitación me presento soy Patricia Reyes arpista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y profesora de la Cátedra de Arpa de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile hoy interpretaré de las tres danzas para arpa de Carlos Isamir la número dos esta es una danza muy melódica con una estructura muy sencilla que asemeja en algunas partes una tonada el compositor utiliza varios efectos artísticos como los armónicos los setufe los glissando y los bisbirriando que son trémulos que los arpistas hacemos con las dos manos lo que demuestra que hubo una gran colaboración del artista en la creación de esta obra la obra está dedicada a la profesora Teresa Tixier que en algún minuto fue profesora en la Facultad de Artes y coincidentemente fue mi profesora en los primeros años entonces de Carlos Isamir interpretaré la danza número dos Amén 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 Amén. 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 Gracias Patricia por tan sentida y dedicada interpretación. Amén. 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 1927. Dado que el gobierno de Chile en esa época lo encomienda, honoren, a realizar un estudio de las escuelas de educación artística que existían en Europa con la finalidad de incorporarlas a la vuelta en un diseño metodológico que él ya venía trabajando desde la década de 1910 buscando un método para la enseñanza de la pintura. Él quería conocer las concepciones que guían en la formación en Europa. En su recorrido llega a Alemania y conozca la escuela de la Bauhaus, una escuela que está más bien en una postura vanguardista con respecto a la arquitectura, el diseño industrial y las artes de oficio. Que de alguna manera este conocimiento que él adquiere ahí se transforma en uno de los pisos de la reinterpretación que él hace acá en Chile luego en su reforma de la escuela de bellas artes, el arte decorativa, arte aplicada y un poco en las concepciones que guiaban esta reforma brutal que él hizo en el año 1927 que la intelectualidad de la época y los gobernantes no pudieron comprender. Como dijéramos anteriormente, cerrado este proceso del año 1927, 1929 perdón, don Carlos toma rumbo y comienza a hacer su trabajo ya en la década de 1930 en las comunidades mapuches de la novena región. Es también esta década en donde ya podemos conocer con mayor fuerza su ímpetu creativo musical. Es quizá la época en donde se produce una mayor divulgación de su obra y es así como el año 1939 crea la obra pastorales para Viren y Piano y que es editada en la revista Boletín latinoamericano de Francisco Curlangue. Se reconoce como la primera obra dodecafónica chilena, aunque ya en el archivo hemos podido ir encontrando otro tipo de obras como la suite para cellos del año 1938 o la obra para orquesta sinfónica suite del año 1932 en que él hace un uso bastante libre del dodecafonismo. Y por eso que llama la atención que el año 1950, más bien la década de 1950, para ser más preciso, luego de la llegada de Frifoque y un grupo de entusiastas compositores jóvenes comienzan el aprendizaje de esta técnica compositiva vanguardista en ese rato y lo invitan, se genera un movimiento alternativo a la escena musical liderada por el grupo Tonus, que en el marco de un encuentro de composición particularmente dodecafónica en el Instituto Chileno Británico de Cultura, se genera un encuentro. Este encuentro, para ese encuentro, perdón, don Carlos Isamis compone una obra llamada Suiz para flauta sola, que es dedicada a Luis Calavero y que es interpretada en ese momento, en ese encuentro, por Ángel Martuxi, flautista, que era solista del Teatro Colón y que además había sido activo participante de los encuentros musicales, los conciertos de la nueva música con Juan Carlos Paz en Buenos Aires. Esta presentación de esta obra, este estreno, fue el 14 de diciembre de 1953 y en el manuscrito consta la fecha de creación fechada en octubre de 1953. Bueno, finalmente, antes de presentar la siguiente pieza, yo quisiera celebrar este acto de rebeldía que nos presenta la creación de un sello discográfico, Aula Records, que nace bajo el alero de una institución estatal. Nosotros adherimos y colaboramos en este acto de... como un acto desobediente, más bien, a la sociedad de mercado que en estos últimos meses nos ha entregado la peor cosecha. Quisiéramos agradecer públicamente este tipo de iniciativas que no solamente colaboran con la extensión y divulgación de música chilena como su finalidad, sino que nos muestran con cierta dedicación, respeto por el trabajo del otro y también la dignidad, que es posible crear otros chiles desde las instituciones estatales. Bueno, sin otro particular, dejo con ustedes, desde Rancagua, a Alexis Contreras, quien nos interpretará la obra Suiz para flautas solas de Carlos Isamira Larcón. Muchas gracias. Gracias, Freddy, y Aula Records Usage por esta invitación. Mi nombre es Alexis Contreras, soy intérprete en flauta traversa y me desempeño como músico independiente e investigador. A continuación, interpretaré la Suite para flautas solas, compuesta por el maestro Carlos Isamir en 1953. Esta pieza consta de tres movimientos, alegre y jubiloso, lentamente y vivo. ¡Gracias! 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 Agradecemos enormemente el maravilloso recorrido por la vida y obra de Carlos Isamir a cargo de Freddy, de Alexis, de Patricia y de Luis que sin duda a todos nos dejan mucho más enriquecidos y conocedores de la interesante obra de este compositor. Ahora vamos a hacer un ejercicio inédito que no habíamos hecho en los otros lanzamientos de Aula Records y vamos a hacer una especie de sesión de apreciación musical colectiva entre todos los que estamos conectados para ir analizando cada una de las cuatro piezas que componen este nuevo disco de Aula Records el quinto y para eso se lo pedimos a la persona que estuvo al frente de la orquesta clásica cuando esta obra se grabó y se estrenó en el año 2019 en la comuna de Cerro Navia y es Paula Torres una música y directora de orquesta colombiana quien va a tomar estas cuatro piezas de Isamir y las va a analizar musicalmente para que todos nosotros nos podamos sumergir aún más en el mundo de Isamir. La música incidental para El gato con botas son cuatro obras de corta duración que pretenden describir al personaje y jugar con sus diferentes facetas. ¿Qué recuerdos tenemos nosotros del cuento recopilado por Perrot en el siglo XVII? Independientemente de las controversias que han suscitado las moralejas que se desprenden de este cuento muchos artistas han querido rescatar una semblanza creativa astuta y por sobre todo optimista del personaje. Recordemos que El gato fue la única herencia que un viejo molinero deja a su hijo más joven. Entonces vamos a encontrarnos que en la primera de estas obras este contoneo del gato la presentación del caminar de un felino bastante sigiloso y muy elegante va a estar a cargo de los instrumentos graves de la orquesta como es el fagot y el chelo en este motivo. Completando esta célula estarán las cuerdas intermedias los segundos violines y las violas haciendo lo siguiente van a jugar con el contratiempo poniendo estos acordes y ahí queda armada digamos el caminar de este gato su presencia queda expuesta pero nos falta el sonido y el sonido va a estar presente en un glissando que tienen los violines primero pero realmente eso debería sonar como una cosa así a lo que se le sumarán unos instrumentos de madera como el oboe y el clarinete que con su diferente nasalidad ayudan a caracterizar aún más desde el sonido a este animal esto voy a tocar algunos fragmentos y esto más o menos suena así y esto más o menos y esto más o menos la segunda obra tiene por título el gato con las botas sorpresa viene cuando todos los instrumentos melódicos de la orquesta expresan todo su discurso pero en tresillos lo que significa un tratamiento inusual de este pulso y desbarata toda la rigidez pomposidad majestuosidad que venía plasmándose en los cuatro primeros compases donde solamente venía sonando un timbal lejano que venía enunciando una marcha o una procesión con alguna carroza de algún señor feudal si nos transportamos al imaginario visual del cuento en su época en fin aquí vemos lo inesperado de la vida los giros que tiene los planes que uno se ha trazado y que por más rígido que sea el plan bueno todo tiene una voluptuosidad y hay que dejarse llevar por esto esta obra suena más o menos así en este fragmento que no desde la vida no que se ha trazado la vida que se ha trazado ¡Gracias! La tercera obra se titula El gato se adormece y efectivamente encontraremos un gato más pesado a punto de entrar en un estado de somnolencia con una música que muestra como si él mismo se estuviera arrullando con movimientos torpes, repetitivos, que hacen pensar que el gato se adormece. Es un animal que está muy lejos de su estado consciente, ágil que supone un felino de esas características. Vamos a identificar entonces esta pequeña danza. Y hay más elementos también de una vaquedad melódica como es una línea que tiene o varias líneas que tiene el corno francés. Estas melodías, estas dancitas van a estar primero presentadas por... En la parte grave por los fagot y los chelos y en la parte aguda la primera vez por el corno inglés, que es un instrumento con un sonido muy característico, muy parecido al oboe. Un sonido nasal pero más profundo, mucho más pesado, más corpulento. Y la segunda vez que se presenta esta dancita va a estar por allá en la flauta, que va a ser como una especie de silbido, como una evocación de la primera danza. Suena así en este extracto. 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 Se presenta esta dancita va a ser como una especie de silbido, que va a ser como una especie de silbido. Gracias por ver el video. 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 Es una melodía, por supuesto, danzante, cadenciosa, con una armonía distante. A veces da la pequeña impresión de que superpone dos tonalidades a medio tono de distancia. Entonces, esto muestra una poética interna del compositor muy atractiva. A nivel general, en las obras se junta esto. Es la primera vez que yo me encuentro con la música de este compositor. Y, por supuesto, estuve oyendo partes extractos de sus obras más características, como 30 cantos araucanos y también el friso araucano. Y estas obras no se alejan de su narrativa estética, donde siempre habrá la danza, siempre estará presente la danza, una canción melancólica y siempre un texto detrás con una historia colorida para contar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.